¡Cállame, cállame! ¡No me da la gana! Pero no me escuchaste, ¿por qué? Me dijiste que sí Y así nos hicimos amantes, yo callado y tú hablando siempre por ti y por mí ¿Por qué no te callas? ¿Por qué eras así? ¿Por qué no me escuchas, muñeca preciosa? Es tanto lo que tengo por ti ¡Cállate! ¡No me da la gana! ¡Upa! Me tocó este castigo ¡Upa! Nunca pares de hablar ¡Tipa! Te parezco aburrido ¡Upa! Nunca pares de hablar ¿Por qué no te callas? ¿Por qué eras así? ¿Por qué no me escuchas, muñeca preciosa? Es tanto lo que tengo para ti ¿Por qué no me escuchas, muñeca preciosa? Mi vida ya no aguantes de sufrir ¡No me da la gana! ¡No me da la gana! ¡No me da la gana! ¿Por qué no me escuchas, muñeca preciosa? Es tanto lo que tengo para ti ¿Por qué no me escuchas, muñeca preciosa? Es tanto lo que tengo para ti ¿Por qué no me escuchas, muñeca preciosa? Es tanto lo que tengo para ti ¿Por qué no me escuchas, muñeca preciosa? Mi vida ya no aguantes de sufrir ¿Por qué no me escuchas, muñeca preciosa? Es tanto lo que tengo para ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te callas?